Lukia, uno de los pokémons legendario más noble y bello, una criatura envuelta en misterio, que vive en las profundidades Y esta fue la cara que puso cuando le dijeron que iba a ser padre La primera vez que lo vimos fue en el pokémon oro y plata, salía en la portada y todo el mundo lo quería, no como el pajarraco ese Total, para luego capturarlo y dejarlo ahí abandonado en el PC Aquella generación es considerada a día de hoy la mejor de todas La mejor de toda la saga, que normal, tenía a Iwata que era el puto amo Más tarde sacaron el juego del juego, el que sería la polla de la polla Y yo os pregunto, ¿realmente es el mejor de la saga? Aunque bueno, visto lo visto, puede que sí Listo para la acción El profesor, que ha inventado los pokémons solo para que te vayas de casa y poder tirarse a tu madre Y aquí estoy, en mi puta casa, con una Wii Se nota que el juego es todo ciencia ficción y no por los pokémons ¿Y una chica ha venido a buscarme? No me lo creo Y sí, efectivamente, una mujer, pero no me buscaba a mí Buscaba a su pokémon Lo que más salta a la vista es que yo tengo una casa de puta madre Y el resto, pues tienen una mierda Joder, hasta el laboratorio es más pequeño Y ahí tenemos al nuevo profesor, elm Elm, que me va a dar un pokémon Quality content Chicorita, te elijo a ti Y ahora que busquemos al señor pokémon Mira mamá, un pokémon, ya puedes hacer lo que quieras Por fin empieza nuestra aventura pokémon Y nuestra primera parada es Ciudad Cerezo En la que nos viene un señor que nos quiere mostrar la ciudad Pero va muy acelerado el tío Total, que me llama lento en la puta cara ¿Cómo te atreves a llamarme lento? Te voy ya Y me regala sus zapatillas Están calentitas y huelen a pies Llegamos a casa del señor pokémon Que está con el profesor Oak Pensaba que estaría en mi casa Y me regalan la Pokédex Justo entonces me llama el profesor Que le han robado un pokémon y que va allá De camino me cruzo con el ladrón Echamos un combate y pierde Porque es un puto manco La policía que está pillando huellas en el laboratorio Me acusan de ser el ladrón Aparece la chat y me saca la cara Y les cuento que me he cruzado con el tío Me preguntan que a ver cómo se llama Y como el tío es malo Pues le vamos a poner nombre de algo malo Señor Mr. Furro Y creo que ya por fin puedo empezar a jugar Nuestra primera medalla se encuentra en Ciudad Malva Y allá que vamos al gimnasio Pero resulta que no hay nadie El líder que está en la torre Bellsprout Digo yo que es esta Y aquí todo el mundo tiene pues Bellsprout Primer combate contra Krilin Este no es calvo Zidna Quill sube de nivel y... Asco, se ha acabado la historia Hombre, Mr. Furro Que también está abusando de los Bellsprout Luchamos contra el jefe de planta Fuego Y Zidna Quill evoluciona Que bueno Dije evoluciona Y ahora tenemos un perro de fuego El líder que ha vuelto al gimnasio Un mecanismo bastante innecesario Que nos lleva donde el líder y sus pájaros Pero como Zidna Quill ya va de esteroides Pues hora de comer Consiguiendo así la primera medalla De camino a la tienda El ayudante del profesor Me regala un Pokémon huevo Y de repente una Geisha Dice un par de cosas así como a muy misteriosas Y se pira Mira los entrenadores que me ignora ¿Qué pasa de mí el tío? Ah, que no es entrenador Runas alfa que le den De camino al siguiente gimnasio Capturo un Bellsprout Bueno, lo intento Joder Demasiada potencia Me lo llevo Consigo una oveja de estas A la bolsa La caña y un Maikar Pasamos por una cueva Hasta llegar al pueblo Azalea Donde nos encontramos Que el Team Rocket está cortando las colas de los Slowpox y vendiéndolas como afrodisíacos ¿Mi nariz es un afrodisíaco? Voy a echar la puta Que están en el pozo Pues vamos para allá Y tu hija de cuatro años Aquí se queda sola Con las prisas el tío salta al pozo Y se revienta la espalda A ver, a ver ¿Qué coño estáis haciendo? ¿Eso funciona de verdad? Sí, sí Deme 10 Vencemos a los lacayos del Team Rocket Y la oveja evoluciona Y ahora es Fluffy No, no Fluffy Luchamos contra el jefe Fluffy Usen para el trono A tomar por culo Y me quedo con los Slowpox Ah, no, no Que los devuelvo Pero el Team Rocket no se había disuelto Pues no Parece que han vuelto Al gimnasio De tipo bicho Y hay que elegir la araña adecuada Para llegar donde el líder ¡Adoro al líder! Mierda Un par de niñas muy siniestras Dos o tres o cuatro O cinco o seis intentos Y a por el líder Que solo tiene putos bichos Y yo fuego Adiós Sider Kakuna Kakuna Matata Y con ese chiste tan malo Consigo la medalla Justo entonces Eclosiona el huevo Y consigo Un topepi Y ahora la Pokeball Antes de continuar Pelea sorpresa Hombre, Mr. Furro Por suerte tengo a Fluffy Mira que merendolín chiego Con su grogon out Vale, a miedo El encinar Que no puedo pasar Porque hay un gilipollas Que ha perdido sus Farfetch Y solamente los puedo capturar ¡Por detrás! Sorpresa, hijo de puta Pero todo tiene su recompensa Corte La vesprat Sé útil Hombre, la guisha Otra vez Qué pesada Y siendo aquí Le mando a tomar por saco Porque obviamente No se sabe el camino Si es la primera vez Que está aquí Hasta que finalmente ¡Mierda! ¡Qué hija de puta! La mítica guardería Y la chati Me da su número Pero también su abuelo Te estoy vigilando, niñato Ahora sí Ciudad Tribal La metrópolis Bueno, la que tiene Centro comercial El gimnasio Como no, está cerrado ¿Por qué está cerrado? Así que me voy a la torre de radio A joder el programa en directo Con todos ustedes Pedos En directo Consigo una tarjeta de radio Y se la regalo a la líder Que estaba por ahí La tía todo maja Pues me abre el gimnasio Y allá que vamos El cual tiene un montón De colorinchis Y sí Estuve un buen rato Dando vueltas Hasta que finalmente Llegué donde la líder La líder Que tiene una vaca lechera Pero esta No es una vaca cualquiera Milk Tank usó Atracción Fíjate en ese suave bamboleo Y encima Hace sus propios Batidos Despierta Coño Que es solo una vaca Una vaca muy sexy Y ahí estuvimos Un buen rato Yo dándole órdenes Y el otro Ni puto caso Mientras tanto La vaca se ponía las botas Juego el batido Tú Hasta que finalmente Se le acabaron Y se murió Por su propio calentón Total Que la tía se pone a llorar Y no me da mi puta medalla Su amiga me dice Que le vaya a consolar Ea, ea Venga, venga Quienes muy mala Ya está Dame la medalla Antes de continuar la aventura No me había fijado De que había un casino Aunque era un casino Un poco raro Porque no se perdía pasta Tampoco se vendía alcohol Y el único juego que había Era una especie de sudoku Al que estuve muy enganchado Por lo menos La posibilidad de ser adicto a algo Ahí está Y por mis cojones Que conseguí Un dratini Ja Ahora tengo un dratini A un pene gigante De esto que estaba dando una vuelta Encontré la mejor tienda de la ciudad Hombre Bici gratis Y ahora empieza la speedrun ¡Vamos! Mierda El dratini Que va todo gordo ya Joder, chaval Si va OP Lo que más me gusta Es llevar a Mike Art de paseo Por favor, devuélveme el agua Entramos en el parque nacional El cual está lleno de cacunas Kakuna Matata Suscríbete Y un evento súper guapo De cazar bichos Que hoy no se puede hacer Martes, jueves y sábado Y una polla De repente Llegamos a un edificio Todo guapo El Pogetlón En el que estoy convencido De que voy a jugar Al juego del calamar Pero en realidad Son unos minijuegos Que seguro que a alguien Le gustan Vuelve pronto Y se marchó Un sudogudo Que no me deja pasar Consigo una regadera Y le doy con ella en la cabeza Me ataca Y yo lo capturo Vengo Sudogudo Me dejan pasar Pero me cruzo Con las niñas diabólicas Del resplandor Ven a jugar con nosotras Arriba Más de lo mismo Y la otra ahora Oh sí Habla de un trío Sí, pero el problema Fue que ellas me dieron a mí Decidí entonces Darme una vueltilla Y me encontré Con este pavo Tío, ¿qué haces? Golpearme la cabeza Contra los árboles Es divertido Vale, señor Simpson Y me enseña La habilidad Golpecabeza Venga, togepi Entonces Me pillo al togepi Y lo lanzo Contra un árbol Aprovechando Que tengo esta habilidad Fui lanzando al togepi A todos los árboles Que veía Hasta que encontré Un hair cross Sal de mis sueños Y entra en mi pokeball Tu puta madre Vamos Ya podemos continuar Finalmente llegamos A ciudad iris Y me encuentro Con un famoso Hombre, Bill Entramos en el gimnasio Está muy oscuro Pero me dicen que no Que el líder está En otro castillo Así que nos vamos A la torre quemada La cual obviamente está Quemada ¿Y qué tenemos dentro? ¡Uf! Los pokeballs legendarios No solo eso Y un montón de gente Que los quiere capturar ¡Oh no! No podía faltar El señor Furro ¡Hombre! Pero el Trataini Mete buenas hostias Y la oveja eléctrica Remata la faena ¡Venga! Total Que bajamos Donde los pokeballs legendarios Y... Se van a tomar por culo Menos este No, también se pira A veces el juego Se pone niño zombie Y de aquí Pues al gimnasio Que también está bugue ¿Por qué está tan oscuro? Que supuestamente Debería verse así Y el mío Pues no No se veía así ¿Y qué es lo que hice? Pues al tanteo Hasta que finalmente Llegué donde el líder ¡Morty! Y gracias a mi fiel perrito Y a mi dragoncito ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Fua! No quiero volver aquí En mi vida Joder ¿Por dónde coño se sale? Continuamos con nuestra aventura Hacia la derecha Pasando por una cueva Y un montón de entrenadores Joder Que te den por él ¿Cuándo evoluciona aquí lava? Pueblo caoba Me gusta ¿Y este árbol ¿Por qué tiene antena? Aunque lo mejor de este sitio Es que estamos Al lado del lago furia ¡Oh no! El Team Rocket ¡Mil pagos! ¡Qué hijos de puta! Al parecer El peaje se podía evitar Me está lloviendo ¡Qué guay! Ya verás que poco va a tardar El juego en romperse Y ahí está El Pokémon que vengo buscando Los llorados están enfadados Mal presagio Ya te digo Me preparo para la batalla Pero Si no tengo surf Y a ver dónde coño Encuentro esa habilidad ahora Así que vuelta para atrás Pero muy para atrás, eh Hasta llegar a un teatro En el cual El Team Rocket Te está jodiendo el espectáculo ¿Cómo va a ir al tío? Entonces Me veo obligado A subir al escenario Y enseñarle unos pases de baile Y de regalo El surf ¿Por qué no vine aquí antes? Ahora sí Al lago furia Me vuelven a cobrar Los mil pavos Si es que soy gilipollas Nos metemos a la agüita Y venga A por el llorados Nivel 30 De puta madre Venga A la Pokéball Primer intento Y a tomar por saco De vuelta a la orilla Me encuentro con un viejo conocido Pero si es el mítico lance este Y me pide ayuda Para no sé qué Del Team Rocket Entonces Vamos donde el árbol Que tiene una antena parabólica ¡Buah! Se van a pelear Mi polla y tu paladar ¡Hola, hola! Qué hostia le ha dado Y descubrimos Pasadizo secreto ¿Te crees muy guay? Yo también voy a tener un dragonito Gilipollas Directamente entramos Que es este cacharro Y salta la alarma Bueno, le doy una paliza Pero acto seguido Viene otro ¡Alam! Que te calles Que ya te he oído Y así durante un largo y tortuoso camino Al parecer en este complejo ¡Qué máquina más rara! Tenemos que parar esa máquina Porque hace daño a los pokémons O algo así Aparece el señor furro ¡Oh no! Pues estoy en la mierda Me da un tortazo Y se pira Y entonces nos encontramos con Giovanni Pero resulta que no es él Solamente es un pringado Petrel Al parecer Giovanni disolvió el Team Rocket Hace tres años Y desapareció Venga, la contraseña para abrir la sala de la máquina O te meto una hostia Me la dice Pero si no es con su voz No vale Por suerte Su pájaro Habla igual que él Y se sabe la contraseña Llegamos a la máquina Más Team Rocket Aparece Lance Saca su Dragonite nivel 40 Nivel 40 Pero se evoluciona al 55 ¡Qué cojones! Un combate súper intenso El ataque de Arbok falló El ataque de Drowsy falló El ataque de Dragonite también falló ¡Joder! Paramos la puta máquina Y salvamos el mundo Pokémon El juego se pone corrupto No sé qué coño le pasa Después de este paréntesis Al siguiente gimnasio En el que hay unos entrenadores muy peculiares Hacemos un poco de patinaje artístico Hasta llegar al líder Líder Alfredo Y del resto se ocupa a llarados Es porque es un llarado rojo ¡Adiós! La medalla y me piro ¡Que te follen! Próxima parada Ciudad Olivo Pero antes Dratini evoluciona Y ahora está todo guapo Pasamos por Stardew Valley Una granja de vacas Mira que guay las guajas Y ahora sí Llegamos a la ciudad de Olivo Directos al gimnasio Pero... ¡Otra vez! Sí, tío Estoy torlaos El líder Que se ha ido a un faro ¿Por qué nunca está nadie En su puesto de trabajo? Bueno Pues vamos al faro Subimos arriba del todo Y encontramos a la líder Con un amparos El cual usan como bombilla Que al parecer se ha fundido Y que traiga otro de repuesto O que está enfermo No sé Que le traiga medicinas Fluffy también evoluciona Y qué casualidad Ahora tengo un amparos No te vale este Entonces surfeamos Cruzamos todo el océano Hasta llegar a Ciudad de Orquídea Consigo las medicinas Y... ¡Coño! Un Pokémon legendario Esta es la mía Lo voy a pillar No ¡Joder, puta! Y antes de volver Pues como hay un gimnasio Vamos para adentro El líder Que está debajo de una cascada Todo concentrado Le corto el agua Y le jodo todo el entrenamiento ¡What! ¡Hola! Sí, he sido yo ¿Qué pasa? No sé qué mierdas pretende Con solo dos Pokémon Uno a la mierda Y el siguiente Y gané Medalla tormenta Salgo del gimnasio Me viene una tía ¿Quién eres? Que me regala vuelo Por la cara Perfecto Porque no tengo ningún Pokémon Para enseñárselo Así que tuve que volver Nadando Vuelta a Ciudad Olivo Capturo un Farfetch'd Subimos al faro Le doy sus putas medicinas Se enciende la bombilla Y ahora al gimnasio Echando hostias Duelo de serpientes A ver quién la tiene más larga Furia Dragón Que mola mogollón Y se lo echo por toda la cara ¡Zash! En toda la boca Y hablando de penes Este Pokémon existe Victoria en el duelo de sables Consigo la medalla Y me piro Que te den En ese momento Me llama el profesor El Team Rocket Que la está liando Voy para allá Y otra vez En la torre de radio Joder Que os ha dado con ese puto edificio No me dejan pasar Pero Encuentro un modelito Y ahora soy del Team Rocket ¿Qué tal? Pero justo aparece El señor Furro Dardy Y me descubren Serás gilipollas Estaba a punto de entrar Bueno Total Que le ganan un combate Y entro Los empleados Están como rehenes Y yo me paseo Como si nada Hasta llegar Donde el director Uno, dos Probando les habla El director Pero no es el director Es una trampa Coño Era Petrel Otra vez Paliza con Hercules Y a ver Venga El director ¿Dónde coño está? En el sótano Pues para allá que vamos Mister Furro Viene a molestar En el peor momento Y ahora quiere luchar No, rayo confuso No, tío Tan confuso Que se irá a sí mismo Puño truño Puño trueno Y adiós Anda Aquí la va a estar evolucionando Es enorme Por lo menos No tienes el pelo rosa Seguimos con nuestra aventura De espionaje Hasta encontrar Al auténtico director El cual me da una llave Para poder acceder A la cúpula Donde se encuentra El jefe de los malos Atlas Vaya, vaya Vale, así que Solo querían usar la radio Para anunciar su regreso Y hacer que Giovanni vuelva Eh... ¿Cómo decirlo? Él no va a venir Bueno, luchamos contra él Le damos un bañito A su perro Y tal y como hizo Giovanni En el pasado Declaró la disolución Del Team Rocket ¿En serio? Joder, que poco ha durado La última medalla Se encuentra En Ciudad Endrino Cruzamos por una cueva de hielo La geisha esta No sé que cojones hace aquí Salimos de la cueva Llegamos a la ciudad Y directos al gimnasio El cual es de tipo dragón Y tiene unos puzles Un poco raros Por suerte Yara 2 aprende Colmillo hielo Que me viene de puta madre Contra los tipo dragón Unos momentos después Terminamos de hacer esta mierda Y ahora a por el líder A luchar Débora Débora hombres Sí, tú casi mejor que te mueras Y perraio Pero que cojones Que tampoco es que haga mucho Un chispazo Y a la mierda Y otra que no me quiere dar la medalla Dame la puta medalla Entonces me hace ir a una cueva En la que está su padre Y le dice Venga hija Deja de hacer el tonto Y dale la puta medalla al chaval Coño Al final me la da Pero solo porque se lo dice su padre El profesor me llama Y me dice que vaya a su laboratorio Y sorpresa La master ball Joder Voy a por Lugia Yeah Y ese era el plan Pero primero me mandan al teatro El señor furro Le pillo En el peor de sus momentos Pobrecillo ¿Por qué nunca consigo ganar? Y ahí están las geishas Que resulta que dan un montón Cada una me saca a su idi evolucionado Vaporeon Hasta que de repente aparece una niña Que dice que ha visto a Lugia Y se piran para allá Yo también, yo también Volamos a Ciudad de Olivo Cruzamos todo el mar Unos remolinos Llegamos a la isla Entramos en la cueva Y se me ha olvidado el torrepi con destello Tonto Vuelto a hacer todo otra vez Me pierdo por la cueva Bajamos por aquí Las geishas se marcan un ritual satánico Invocan a su dios todopoderoso Lugia Quita coño Y yo lo capturo con una pokeball A la bolsa Tengo vuestra mierda de pokemon Que os follen Me tome pi Buen trabajo Y ahora a la caja Joder es enorme Eso es lo que dijo ella Y ahora que tenemos el pokemon Más poderoso del mundo Nos vamos a fumar la liga pokemon Que se encuentra a tomar por culo A la izquierda Y por fin La liga pokemon Calle victoria Joder Hombre Mister furro Último enfrentamiento Y hair cross se ocupa Dale hair cross No tío Un toque Venganza de feraligard Y revancha de tiflosion Magnetón también Al hoyo Puta bola eléctrica De mierda Y tú a tu casa ¿Vas a llorar? Por el mío Finalmente La liga pokemon Vamos allá Mentos Pero que cojones El primer entrenador No sé que tipo era Pero a la mierda Es que tenía un poco de todo Desde un slow bro De una Hasta una palmera Y a la mierda El siguiente entrenador Tenía su coña Ariados usó Telaraña Tiflosion No puede escapar Ah Vale La cosa iba de puta madre Hasta que sacó al monk Y aquí se torció bastante El tío se hacía cada vez más pequeñito Le fallaba a todas El muy cabrón se curaba Y al final acabé por perder A todos los pokémons Aunque al siguiente intento Directamente saqué a Lugia Ese compa ya está muerto Y a tomar por culo Siguiente El karateka Y menos mal que tengo a Lugia Porque se los fue partiendo Uno por uno Y contra este Pues fijo que también es bueno Vamos 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 Toma Siguiente La waifu Había que intentarlo Y ahí van Herkros Amparos Y Lugia Joder Menos mal que lo capturó Y por último El cabrón de los tres dragonites El puto lance Pues al primero le gané De la forma más absurda posible Se va a matar Se va a matar Toma Toma Y contra todo pronóstico Chispazo Otro chispazo Y tú también a tu puta casa Que lo mato de uno Y así es como me pasé La liga Pokémon Y dejamos a la prensa Con la palabra en la boca Eh sí Ahora venimos Hall de la fama Y fin Que no hombre Todavía queda mucho por hacer Como conseguir a Vaporeon Aunque bueno Tú también me puedes servir Próxima parada Canto Nos vemos Parkour